bueno para el que preguntaba ayer lo del eje r vale la egr está ahí debajo es eso dorado que tengo yo en este coche está pintado que veis ahí vale es el eje r lo vamos a ver en un colector que esté quitado yo aquí tengo un colector entre toda esta basura para que está quitado aquí iría la mariposa y esta es la egr vale la egr se suelta con estos dos tornillos de 12 y entre medias entre lo que es colector y la propia válvula lleva esta junta la junta bueno permite el pase de los gases de escape de un orificio al otro vale cuando la válvula abre te pasa a un sitio otro lo que hace es comunicar este orificio de aquí con el colector o sea perdón el corrector con este orificio entonces todos los gases de escape que van a salir por aquí una parte perdón todo lo que se deja pero no salir por aquí una parte te la saca por aquí y esta parte que saca por aquí te la mete la admisión por esto va perforada la culata desde dentro y la admisión lo chupa y lo mete para adentro a manta que hacemos coger esta chapa igualita y hacerla sin estos dos orificios grandes bueno en estos pequeñitos tampoco hacen falta solamente los dos de los tornillos una chapa ciega en este caso pues la chapa es muy finita lo suyo sería poner una chapa un poquito más gorda vale poniendo eso y la egr encima ya nos aseguramos de que esté anulada porque muchas veces decimos venga vamos a anularla cogemos le quitamos el tubito de presión este tubito que viene aquí muchas veces se quita se le pone que un tornillo un tapón o lo que sea y ya está así pero muchas veces está con toda la carbonilla se ha quedado atascada y se queda un poco abierta comprobar la gr es una mierda pues déjeme traer por un lado porque no sople por otro le pones una chapa ciega pum y aunque ella se ya queda abierta ya te cerciera de que eso no se quede cerrado sabe que eso se quede cerrado que no que no haya paso y eso sería